9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 918 de hoy lunes 25 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Culona Noche es 5 4 7 1 Nuestro número ganador es 5471 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 5471 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla feliz noche